¡Vámonos! ¡Vamos ya! ¡Olé! ¡Anda! ¿Ahora qué hacemos? ¡Anda! ¡Ale! ¡Ale! ¡Anda! ¡Vaya! ¡Olé! Hoy me desperté más mujer y abrí mis alas al sol, ojalá que lo entiendas. Y porque hoy abrí mi cajón y me sentí más feliz, y espero que comprendas. Porque hoy quiero que veas en mí un horizonte carrinal como en una veleta. Porque soy más de mil mujeres a la vez, vete dando cuenta de lo que soy. Y porque soy más de mil mujeres a la vez, vete dando cuenta de lo que soy. ¡Olé! ¡Ale! 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 Hoy me desperté más mujer y ya por fin encontré mi gloria bendita. Hoy de un universo de estrellas con sus trillones de células me conocen y reconocen. Porque hoy quiero que brilles más en mí un horizonte más allá como si fuera un cometa. Y porque soy más de mil mujeres a la vez, vete dando cuenta de lo que soy. Y porque soy más de mil mujeres a la vez, vete dando cuenta de lo que soy. ¡Ale! 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 ¡Ale!